hola cómo están pues bienvenidos a otro vídeo más hoy vamos a cocinar un delicioso caldo de camarón para 20 personas entonces les voy a ir como voy poniendo las cosas les voy diciendo las cantidades o sea que voy a usar lo que estoy usando para este caldo delicioso de camarones estoy usando dos cebollas grandes y aceite de oliva grandes para que le den mucho sabor para que la zanahoria agarre sabor con la cebolla estoy usando medio kilo de zanahoria un kilo de papa tengo que tener la cazuela bien caliente para que la cebolla agarre saborcito con la verdura yo nada más le voy a poner de verdura nada más le voy a poner papa y le voy a poner la canahoria nada más estoy usando dos kilos de almejas para que le dé sabor también ya tengo todo lavadito todo lavadito tengo las almejas así los lavo ya todo bien y y y y y y y Ahora vamos a mezclarlo, le voy a poner lo que es sal de mar, ahí al tanteo yo le pongo. Y estoy usando medio kilo de surimi también, lo voy a poner para que agarre todo el saborcito. Vamos a usar hierbas de olor, ya los voy a poner, esto yo los deshidrato y luego los pongo en estos recipientes de vidrio y me funcionan muy bien. Los lavo y luego los seco y ya están bien limpiecitos y ya. Los voy a ponerle tomillo, mejorana y luego ya los voy a retirar cuando a la hora de servirle le voy a poner laurel. También yo el laurel lo lavo muy bien, lo seco y luego ya los guardo en estos recipientes. Aquí como esto ya está sazonado le voy a poner lo que es ya la salsa que preparé que son dos kilos de jitomate y un cuarto de chile guajillo. Ahora voy a soltar el hervor, le voy a agregar ya lo que es el pescado. Estoy usando dos kilos de pescado para caldo. Voy a usar lo que son dos kilos de pulpo. Aquí también ya lo voy a poner para que agarre todo, suelte el saborcito y el caldito esté muy rico. Este delicioso caldo queda muy rico y es para 20 personas. Me pidieron este. Es un pedido que me hicieron, creo que van a festejar unos cumpleaños y son para 20 personas. Así es como ya nos quedó este delicioso caldo de camarón o de mariscos. Como ustedes se lo quieran servir, así se lo sirven. Ya le ponen su limoncito y su bolillo o su panecito. Y así es como nos queda este delicioso caldo de camarón. Espero les haya gustado mi receta y nos vemos en un próximo vídeo. Cuídense mucho. Un abrazo para todos. Adiós. Chau. 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 Gracias por ver el video